Bienvenidos al segundo módulo de este curso. En esta ocasión vamos a tratar los aspectos más esenciales de la analítica directa. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente dos cosas. La primera, todo lo que nosotros podemos apreciar mientras vuela el dron y vamos tomando datos de la situación. Vamos a ver un vídeo al respecto a continuación de esta presentación. Posteriormente también podemos hacer una analítica directa en base a algunas pequeñas valoraciones cualitativas y cuantitativas que vamos a hacer sobre el material producido. Por ejemplo, vídeos y fotos que por supuesto lo vamos a ver después en una segunda presentación. Sin más, vamos directamente al módulo.